Hoy tiene mi orgullo en el viejo cajón. Tú, momentos hermosos. Eres la luz de mis ojos. Tus caricias. La que yo quiero y adoro. En lo profundo de mi corazón. Siempre serás tú. Seguro que no lo puedo olvidar. Eres la luz de mis ojos. La que yo quiero y adoro. Tengo que aceptar. En lo profundo de mi corazón. Porque en esta relación yo soy el problema. Yo solo soy un soñador. Yo solo soy un pecador. Y confieso que te fallamos. Y tú ahí cuando te he necesitado. Verbalmente o maltratador. Yo pensaba que era lo peor. Su corazón lo había marcado. Su corazón se lo había dañado. Oh, perdón, perdón, perdón. Te pido perdón, perdón, perdón. No dejes que muera mi corazón. Oh, salvemos la relación. Perdón, perdón, perdón. Te pido perdón, perdón, perdón. No dejes que muera mi corazón. No dejes que muera mi corazón. No dejes que muera mi corazón. Oh, salvemos la relación. No dejes que muera mi corazón. No dejes que muera. Si Dios lo quiera. Te cansarás si te fueras. Si es tiempo para el no tuviera. Es que el problema ya no es solera. No es aquella blanca bandera. Es que se trata como a cualquiera. Sigue pensando y te desespera. Y se va de dolor. No hay dinero, ni fama, ni oro, ni nada. Se siente abandonada. Se nubla su cuento veado. Muriendo de amor, se siente demasiado cansada. El mensaje no lo detectaba. Se siente demasiado humillada. Arruinada, cansada. No se vuelve a ser amada. Se acabaron los días felices. Una pelea, paz y que triste. Entrego mi alma y mi corazón para que lo utilices. No te dices. Busquemos ayuda, vayamos al fondo de la relación. No lo hice. De rodillas te pido perdón. Por todo lo que hice. Perdón, perdón, perdón. Te pido perdón, perdón, perdón. No dejes que muera mi corazón. Oh, salvemos la relación. Perdón, perdón, perdón. Te pido perdón, perdón, perdón. No dejes que muera mi corazón. Oh, salvemos la relación. Tú, eres la luz de mis ojos, la que yo quiero y adoro, en lo profundo de mi corazón, siempre serás tú. Tú, eres la luz de mis ojos, la que yo quiero y adoro, en lo profundo de mi corazón, siempre serás tú. Tantas veces he sentido, tantas veces he fallado, a tus pies arrodillado, quiero seguir a tu lado. Tome una mala decisión, hoy te pido perdón, siempre hay un problema, no falla, si quisieras estar las callas, me pongo triste cuando callas, cuando hago sentir que desmayas. Sé que rompí tu corazón, hoy te pido perdón. Perdón, 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 te pido perdón, 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 no dejes que muera mi corazón, oh, salvemos la relación. Perdón, 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 te pido perdón, 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 no dejes que muera mi corazón, oh, salvemos la relación. No puedo jurarte que nunca más voy a fallar, pero mi intención es no hacerlo. Perdón, estoy consciente de que te hice demasiado daño, y lo entiendo, por eso hoy te pido perdón. Dios, por favor no me dejes solo. Perdóname.